¡Ah, tremendo! Acá va a venir el tiro libre, va Santana, ¡tiró! ¡Gol! ¡Gol de defensor! ¡Golazo defensor! ¡Le partió el arco! ¡Le partió el arco a Agustín Santana, señores! Le dejaron el claro por abajo, mirá como lo reclama Fiervalina Lavarrera y a su compañero. No entró muy contra el palo derecho, fue más bien contra el medio del arco, pero era una bala blanca como escribía Galeano. Le pegó potente, fulminante, arrasante para vencer al arquero Fiervalina a los 38, casi 39 minutos del primer tiempo. Pasa a ganar defensor, un derechazo inapelable, inatajable para el arquero. Pero ahora, defensores por tir uno, Montevideo, Siknitor, que cero, apareció de tiro libre Agustín Santana. Un tiro libre bien ejecutado, como hay que pegarle por abajo. Esos tiros libres por arriba son para hombres muy exquisitos. Le pegó por abajo, había un montón de piernas. No le dejó lugar al arquero, este buen arquero que fue al Marín. Un gran gol de Santana, le pegó con alma y vida. En el peor momento, Violeta, Elisari, volvió a tomar la conducción del equipo. Ha sido el que ha batallado contra el rival que ha sido superior, que tuvo un par de posibilidades de ponerse en ventaja y no lo logró. Ahora Elisari es el protagonista de esta jugada. Al que le cometen infracción, la expulsión de Catarossi, que ya tenía amarilla, lo deja con 10 al rival. Santana la mete adentro, parece que se puede armar otro partido. Era más torque, pero el defensor encuentra lo que en el fútbol hace la diferencia, el gol. Habitat, hacemos la vida más fácil. Corner desde la derecha que va a levantar Elisari, va a Barrios, va a Balboa. Le hicieron corto a Parabaldo, metió centro, va a Mayo, tiró, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Esportil Mayo! El zaguero Mayo, se vistió de goleador, va a buscar la pelota que metió a Balboa por abajo. Le pegó de cachetada, de primera, de derecha. Apareció en la zona caliente donde hierve la cocoa para definir abajo contra el vertical derecho del arquero Fiermarín, que voló y no llegó. Defensor saca mucha ventaja y muy temprano en el segundo tiempo. Al minuto y medio aparece Facundo Mayo ahora, defensor regana Torque 2 a 0. Era uno de los hombres que destacaban en el entretiempo. Mayo tuvo que marcar a Rivas, lo hizo con solvencia. Una sola vez se le fue Rivas con aquel disparo por arriba del caño. Después una tarea barra de Mayo, que cada vez se afirma más. Es un caudillo en este equipo de Defensor. Cómo cacheteó esa pelota, como tú dijiste, del córner, la pelota que vino por abajo, todos parados en Torque, mirando. Y Mayo que la mete adentro, una función que no es la de él. Y bueno, gana Defensor, mucha ventaja para 47 minutos. Los goles llegaron en el final y en el inicio. Un hombre menos Torque. El Violeta tiene todo el oficio para manejar el partido. Hay que ver si en definitiva lo logra. Hábitat Masivo, la vida más fácil.